Truenos y relámpagos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a un nuevo video, a una nueva aventura. Y después de recorrer algunas localidades, pude vivir momentos de truenos, relámpagos, rayos y una fuerte lluvia. Veamos ese momento que la verdad te va a gustar. En el sur del estado de Oaxaca y el sureste mexicano, es común este tipo de tormentas eléctricas. Como una señal anticipada de que se aproxima una fuerte lluvia. Transitamos por una de las calles de la población de Palomar, Oaxaca. Mientras sigo observando estos destellos de los relámpagos originados por la tormenta. ¡Gracias! 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 Increíble vivir estos eventos en este lugar En estos momentos a llenar el tanque de la unidad para que la lluvia no nos detenga y lleguemos a nuestro destino Espérate, de este lado espérate, yo te digo Matías Romero, pásate aquí Los relámbagos son escalofriantes Por su luz los relámbagos y rayos y los truenos pueden poner nerviosos a la mayoría A algunos les impresiona y a otros les provoca intenso miedo o pánico Música 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 Estamos saliendo de palomares Música 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 Esta carretera no está muy transitada, no creo que sea por la tormenta, sino que a determinadas Música 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 seguimos disfrutando del espectáculo que nos regala la naturaleza que me parece el rango cristiano con más de 50 años de carrera en el estado de campo de las mejores cosas de México las mejores cosas de la música montaña fue tan brillante pero tan brillante el destello que la cantidad de luz me deslumbró la vista me dejó viendo diosas del olimpo ah no que diga estrellitas es por eso que mi equipo se apagó me siento como un famoso ante tantos flasheazos como si el dios del rayo me dijera tu mejor postura peinate muchachón que te estoy tomando unas fotografías para tus admiradoras las diosas del olimpo no 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 El ruido es por la fuerte lluvia y ante una tormenta de esta magnitud la población se queda sin energía eléctrica por 1, 2 o 3 días. Y esto ocurre con la mayoría de las poblaciones de esta zona. Así llueve por esta zona, esto si es aguacero. Tenemos poca visibilidad pero hemos llegado. Bueno amigos, espero les haya gustado este pequeño video. Fueron unos momentos increíbles. A mi no me asustan los rayos ni los truenos, sobre todo el relampagueo que es muy común en la parte sur y todo el sureste me imagino. Por lo tanto si tienes intenciones de viajar al sureste, más vale que te vayas acostumbrando a este clima y a estos eventos antes de una fuerte lluvia. Bueno amigos, me despido. Suscríbete, dale like y dale click en la campanita para que seas uno de los primeros en recibir notificaciones. Vive, sé feliz, sonríe. Hasta la próxima amigos, trotamundos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!